Casi el brillo de un cristal Tu silueta no dejaba de admirar Deseaba solo una señal Contemplaba tu mirar Tu hermosura era un sueño tan real Del que no quise despertar Te confundí las horas soñando a solas Loco de tu amor Eres lo que siempre he amado Eres lo que yo he esperado Un poema de amor Un nuevo mañana Eres lo que me ha cambiado Eres el significado Que trajo ilusión Pasión y esperanza Eres lo que siempre he amado Eres lo que yo he esperado Un poema de amor Un nuevo mañana Un nuevo mañana Un nuevo mañana Un nuevo mañana CC por Antarctica Films Argentina